Vagabundo full lore, ¿lore de quién, hijoputa tuyo o qué? Me veo muy ligerito, eh, con el personaje, ¿eso qué significa? Que me van a reventar, ¿no? ¿Que no te has pasado el Dark Souls 1? No Bueno, yo nunca he sido un Sol, bro, de hecho, hace poco me saqué el carnet ¿Habrá algo por aquí? Se siente súper raro el juego, no le hago nada, ¿no? Se viene un hit, eh ¡Hostias! Bienvenido al turno de tarde, culero ¡Ven aquí! Bueno, rea, ven aquí Ah, que no le hago nada ¡Acabo de trolear! Bueno, vamos a ver Dios de mi vida Patada, eh Parry Patada Oye, ese ataque ¡Ojo! ¡Culero, weón! Me he quitado mitad de vida ¿Qué cojones? Oh, mierda No veo, no veo La cámara No empecemos con las cámaras Gente Al primer try Gente Estos son durísimos, loco Siempre le he quitado vida, gente Es una puta fumada Me voy de aquí Voy a coger los Aiden y me piro, eh A ver, estos bichos aguantan mucho De aquí no os hago comida, eh Lo sé, ya lo sé, ya lo sé Lo sé, lo sé, lo sé, chicos Si me he quedado pillado, además Si nadie me ha dicho nada de los Estus en el juego ¡Me ha hecho Parry! ¡Un bicho! ¡Gente! ¡Guau! ¡No me jodas! ¡Qué injusticia de juego, lo que te! ¡Era puta fumada! Bueno, yo no vengo aquí más ¿Qué es eso? ¡Una rata, loco! La típica ratilla, ¿no? Igualito que los esqueletos esos del inframundo Es idéntico Basura sin ningún valor ¿Quiénes usaron el juicio que haría cargar con algo así? Busca ayuda profesional Kenkri, una preguntita Es normal que con 32 añitos haga donaciones tipo El facharo de comer aparte es lo que hay, chicos Vale ¡Hijo de puta! Este tío está duro, ¿eh? ¡Boh! Kenk, tiene mucha vida No puedo, gente No puedo, chicos Darle por detrás, gente ¿Cómo? Un momento, un momento ¿Qué está pasando? ¿Se está curando un esqueleto en mi cara? ¿What? Espérate, que estoy rodando peor, ¿no? Es que, claro, claro, un momento Tengo mucho peso, ¿no? Estoy rodando raro ahora, ¿no? Acabo de morirme otra vez ¡Solo, ¿no? Oh, no, porque soy muy bueno Me vuelvo, chicos Y voy a subir un par de levels No puedo por detrás Es que no llego a pillarle, ¿sabes? No le puedo pillar por la espalda, no lo sé Ahora Tonto, tontito, tontito Te tengo donde quiero En el siguiente me lo hacía Es que no le pillaba el punto a eso Eres como yo con mi ex Quiero darle por el culo Pero no se deja Le digo O-O-O-X-D La trijadera que estoy pegando Con este tonto ¿Qué pone aquí? Enemigo duro Yo sé que soy duro Cabrón ¡Hostias! Ya estamos Ya estamos Una típica Eh, ¿cuánta vida tiene? Esto es una puta fumada No le baja la vida Tú, pero ¿dónde me está distrayendo? O sea, esto ¿De qué nivel es? ¿De nivel 50? Esto es el nuevo L2 No, esto se llama Skill desmesurada El nuevo L2 es esto Que joder ¿Esto es el nuevo L2? ¿De qué? ¡Gordi! Chicos 3Ks me ha dado Y el anillo de Hubble Aumenta la carga máxima Oh, qué susto He pegado ¿A dónde estoy? Pero me están Disparando, loco Eh, no me jodas Que hijos de puta No me jodas Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Venga, venga Que sigan hablando, va Uf, estoy cagao, tú Dios Gente, hay que subir de nivel ya Ah, este ya sé quién es Lo sé por los memes Y esto Quiero hacerte una oferta Si tienes un momento A ver, yo le digo A todos los NPCs que sí En principio, ¿no? Oh Vaya shortcut, loco Padre ¿Qué tal es oculoso? Eh, dar sol Mierda Es que me echa para atrás Baneado ese, tío Hay un El que me ha dicho Que simplemente tengo que esperar Joder, a mí sea puta Me cago en la puta Loco Gente, me Tiene que haber una manera De hacer esto Me lo marco Con dos cojones Jaja, gilipollas De mierda Me quedo aquí Es que aquí arriba Es un poco troleada Entiendo, ¿no? Oh, ese ataque Es una puta fumada No, pero si no me he podido Ni levantar, ¿no? Loco El puto Esqueleto de mierda Cabrón No Otra vez El cabrón ese Ay, el amago ese Me jode Jaja Su normal Gilipollas Tonto de los cojones Que te hechiseo Y me la pela ¡Oh, mierda! En serio Me lo he esquivado Me lo he esquivado Lo juro por lo más sagrado, ¿eh? Va, va No paniques Kenry Que te lo tienes Si tú eres muy bueno Toma Que tengo donde quiero La titanita Solo me la dan Estos hijos de la grandísima puta ¿O qué? He oído un mago, loco Me cago Voy a por ti, hijo de puta Tú a mí no me vacilas Me cago en la puta ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! Me tengo que pegar con este Hay arco O sea, hay muchos enemigos aquí, ¿eh? Es duro, ¿no? ¿Listo? Bueno La cola Hostia, pero como me centro en eso Va a ser una Ah, y te da el hacha, ¿no? Claro, pero entonces No sé cómo hacerlo, gente Ah, qué fácil, loco Quita esto, hombre Dios de mi vida Voy overlevel, cabrón Ojo No, pero Qué injusto, ¿no? Un saludito, padre Me cago en la puta No me gusta esto Ay, me he doblado por culo, Sergio No me jodas ¡Mancho tu mare! Vale, Worfi El yermo este es top, ¿o qué? ¡13k's! ¡Tengo 13k's! ¿Cómo, me han dado 10k's, o qué? Gente, bajo y mato a todos, ¿eh? Y me la pela, ¿eh? ¡Dios! ¡What a kill, bitch! No me jodas, otro canegraer No, este no es un canegraer Tienes una hoguera oculta atrás ¡Hostias! Tú, 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 tú Pero vamos a ver No puedo, no puedo rodar No me deja el juego No me deja rodar, loco Una polla, hijoputa ¿Otra vez me vas a hacer esa hueá? ¡Ah! Un momento ¿Por qué me ha dado? No lo estoy entendiendo, gente Estoy con esa mierda otra vez No puedo jugar No lo entiendo Si me he ido lejos, ¿no? ¿O es un aura que se le queda algo? Otro de estos, loco Es un puto, mierdas ¡Qué juego, loco! Tonto ¡Que viene su colega! ¡Sal de aquí! ¡Mira cómo he dejado a tu hermano! ¡Mírale, está en el puto suelo! Filipollas, recógelo, me voy Toda vez que paso esto me rayo Me cago en su puta madre ¿Dónde estoy? ¡Qué es lo de aquí, por favor! ¡Me matan! ¡Me matan estos! ¡Me matan los canegraer! No veo la oportunidad de darle al recasado de mierda ¡Me cago en la puta que me mató! ¡Yo estoy muerto ya! ¡Ah, ahora! ¿Estás cansado? ¡Que me cago en tu puta madre! Tiene poca... ¡Mucha vida, loco! ¡Ahí sirve tener 10 estus! ¡Mariposa culera! ¡A descansar, a descansar! No voy a dejar que hagas eso No, no, no te voy a dejar Te lo aseguro Te moriste dos veces contra esa basura Hombre, porque no sé cómo funciona Jinjo, tú te tuviste que poner un vídeo Para pasártelo La mariposa, no me jodas Me cago en tu puta madre Te odio A estos bichos los odio con toda mi alma Si te quieres parar conmigo, sígueme Bien, bien, bien Jódete, cabrón Joder, puta Ahora voy a por ti No te preocupes Que entres, por favor Cada uno tiene un arma distinta, tú No veo Es que no sé dónde estás Hijo de puta Los te mato, a hostias Esto es te acojones, ya 3, 2, 1 Eh, me cago en tu puta madre En tu cara Hostia Ahora no me sigue ¿No, rata? Ven aquí Eres muy pesado, loco Dios de mi vida De mi corazón La que me lía ese tío No puede ser este boss Ahora, ¿no? Entiendo que no es así ¿No? A ver Parece una mierda de boss Vale, vale Ya sé cómo lo voy a hacer El problema son los estus Voy a por... Me lo hago Con 10 Me lo intento hacer con 10 Mierda No sé ni qué acabo de hacer Me lo ha pelado Esto es un bug, ¿no? ¿O qué? ¿Aguien me puede explicar Qué acaba de pasar? Ah, ya he visto el límite Qué injusto, loco Bueno, 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 bueno Dios de mi vida No lo entiendo, chicos De verdad O sea Que a mí me lo explico Que no estoy entendiendo ¿Y cómo le doy a ese? ¿Qué ha pasado? No lo he entendido ¿Me he vuelto a caer? Ah, no me tires ahora, eh Por la derecha, gente No me jodas Pero si ni siquiera he avanzado, gente No me jodas Es que acabo de entrar al agua Me vuelvo loco, eh Me estoy... Mira, mira Casi me caigo otra vez Qué fumada, chicos Dios de mi vida Y de mi corazón Por el amor de Dios Eh, gente Por Dios La puta cabeza Esta me está huido, loco No llego a por ella De verdad No llego Madre de señor Dios Loco Qué fumada, eh Me ha puesto malito, eh ¿Dónde está el límite? El límite está aquí Aquí está el límite No llego a por ella, no llego a por ella No llego a por ella